La temporada otoño-invierno ha llegado y con ella colores, texturas, tejidos y estilos diferentes que se adaptan a las necesidades y gustos de cada persona. Y por supuesto, Clash tiene una gran selección de piezas en sus 10 catálogos nuevos, dentro de los cuales tenemos Fashion Line, ropa y calzado de caballero, calzado infantil, calzado y bolso para dama, gali glamour, botas y botines, sexy duo pack, comfort, urban, sports brands. Como puedes ver, tenemos las mejores opciones para ti y tu familia. Por eso en Clash somos los mejores catálogos de México. El rojo es un color que viene súper fuerte esta temporada. Puedes usarlo de día o de noche, ya sea en total look o combinado con piezas que puedan equilibrar los colores. Además, el rojo es un color que va con cualquier tono de piel. Así que veamos los looks que te preparamos para inspirarte. Una blusa en textura roja con negro con un corte halter, combínalo con una falda tubo tipo piel y unos zapatos altos destapados para una salida de noche. Las mangas largas ya comienzan a verse en el otoño, con telas vaporosas y en blusas con un toque boho. Puedes usar debajo una blusa del mismo color o puedes lucir tu escote. Combínala con jeans o zapatos altos o botines que estilizan tu figura. Los lunares ya son clásicos y con este estampado floral hacen una combinación muy linda en esta blusa. Para equilibrar el outfit, combínalos con un pantalón negro básico y unos zapatos del mismo color. De esta manera llamarás la atención sin verte saturada. Es momento de cambio y de atrevernos a jugar con nuestros looks. Pídele a tu asesora de moda Class que te muestre los catálogos y elige tu look favorito. Viste de esperanza y camina hacia el futuro. Con Class, los mejores catálogos de México.